TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Sepultadas, así quedaron seis viviendas del corregimiento La Onda de Liborina, tras un deslizamiento ocasionado por las fuertes lluvias. No hay personas lesionadas, sin embargo, otras ocho viviendas deben ser evacuadas. Condenado, la Fiscalía sentenció a 42 años de prisión a un hombre de 31 años por los delitos de feminicidio agravado y violencia intrafamiliar agravada cometidos contra su hija de cuatro años. Controlados, el grupo de encapuchados que en la tarde de ayer tumbó una estructura en la autopista sur avanzó en su manifestación hacia los municipios de Itagüí, Envigado y Sabaneta, ocasionó algunos daños en el inmobiliario público e intentó vandalizar negocios, pero las autoridades lo impidieron. Saturados, Antioquia se encuentra en un momento crítico de la pandemia. La emergencia por el COVID genera desabastecimiento de medicamentos, atención deficiente por el agotamiento del personal de la salud e incapacidad de los centros hospitalarios para responder a la demanda de todos los pacientes. Vacunación paralizada, durante dos horas estuvo detenida la inmunización COVID-19 en la Biblioteca Juan Carlos Montoya del municipio de Sabaneta. Vacunadores protestan por la falta de pago de horas extra. Retraso, Colombia no recibió el lote de dosis de Janssen, filial de Johnson & Johnson. Según Minsalud, presentó una situación con un trámite con la FDA. El lote llegaría esta semana. Otras vacunas, hasta el 24 de julio estarán vacunando a los menores de 10 años contra el sarampión y la rubeola en Medellín. Por instrucción del Ministerio de Salud, se debe aplicar una nueva dosis para completar el esquema. Por incumplimiento, en Medellín se decidió que no habrá más becas condonables para personas de escasos recursos. A la ciudad le adeudan 69.983 millones de pesos por este concepto. Se hundió. El proyecto de ley del Acuerdo de Escazú no prosperó en el Congreso. Este acuerdo, firmado por 24 países, tiene como objetivo la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental. Incansable. Jesús Hernán Soto. Toda una vida de trabajo. 71 años. Dos hijos y ni una sola celebración del Día del Padre. Con él, Teleantioquia Noticias rinde homenaje a los padres a quienes nadie le celebra su día. Y en deportes, que regrese el gol, es el llamado a los delanteros de la Selección Colombia, que esta noche enfrentarán a Perú en busca de la clasificación a cuartos de final. Por una nueva estrella, esta tarde, Millonario Cito Lima se enfrenta para definir al campeón del primer semestre. La serie llega empatada. Ambiente de verano, se cumplen las finales del Máster de Vola y Playa en Medellín, que reunió más de 20 duplas en las canchas de Belén. Y en la sección del entretenimiento, mascotas registradas. Según cifras, ya son 60 mil mascotas registradas en Colombia. Entre 20 y 30 peludos se pierden semanalmente en las calles. Por ello, expertos recomiendan a sus dueños realizar el trámite. Talleres audiovisuales, fotografía, cine y animación son algunas de las actividades a las que podrán acceder de forma gratuita los jóvenes de Colombia. Los detalles en minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!